...árbitro de este encuentro. Marcelo Zunino, Rosenthal, los capitanes, y se inicia la actividad con un tiro libre de Gorosito, que pretendió, como la barrera salta, pretendió jugarla por debajo. Esa es el primero que la hizo fue el coque con chera. El coque con chera. En Santa Laura hizo un gol así. Por Palestina. Y aquí se lo pierde José Luis Díaz, una de las pocas llegadas de auda. Buen primer tiempo de Católica. Un mediocampo de mucha movilidad, con el Pato Ormazábal, Rodrigo Río, Gorosito y un gran Carraseo. El mejor partido de Carraseo en San Carlos salió reemplazado bajo una ovación y comienza la tarde infortunada de un hombre que siempre es afortunado. Sebastián Rosenthal se pierde ese gol. Ahí copió en la derecha, es cierto. El centro de Río. De todas maneras. Auda jugó tacuataco con su esquema habitual. Y aquí viene la apertura a la contra. El centro de Vargas tira al arco, yo creo, Rosenthal. Rosenthal sí. Pretende de boleo, no le pega bien a la pelota. La pelota da el bote y le queda justo a un hombre que estaba muy bien habilitado. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Absolutamente bien habilitado. Hubo un intento de reclamo en San Martín y esos son los goleadores. Exactamente, 15 minutos de juego. Lo echó de menos Católica Brizuela en los partidos anteriores. Hay que aguantarlo a Hugo Brizuela. Ahí buscaban hacia adentro, es anulado porque se mete un poco de canto Brizuela, la evolución era para el pato Hermasábal. Ahí es donde se determina el fuera de juego y Brizuela está absolutamente... No, y además él interviene. Exacto. Es posición más acción. Muy bien Católica, pero el fútbol tiene cosas muy decisivas. Hay dos jugadas que marcan el cambio del chámite del partido. Un gol que se va a perder Católica. Se produce el 2-1. Aquí hay una infracción al pueblo Carracedo. Ahí hay dos infracciones. Hubo dos infracciones seguidas. Y acá, Miguel Ramírez se le escapa a San Martín. ¿Y quién aparece ahí? Brizuela. Cuando aspiraba el primer tiempo, yo creo que le pone justicia a la primera etapa. Que Católica hizo cosas bastante interesantes. Puso dos laterales, laterales en cuanto a la marcación, como Vargas y el Chico Álvarez. Y atacó con los volantes y con ese hombre, Brizuela. Y Rosen, tal que a pesar de no andar muy derecho, siempre preocupa. 2-1 fue a los 46 del primer tiempo. O sea que psicológicamente también influyó. Y se inicia la segunda fracción. Pero ahora se jugó sus cartas, atacó, tuvo alguna oportunidad que vamos a ver. Pero Católica entonces encontró más espacio. Aquí el cabezazo de Brizuela, el centro de Álvarez. Le quiso cambiar de palo. Le quiso cambiar de palo. Le viene un poquitito alta la pelota o no alcanzó el asaltar lo suficiente. Gran jugada de Carracedo sobre el sector derecho. Muy bien. Esto yo me acordé. Usted sabe, un chiste contaba en esa naria. Si lo veo, no lo creo. Con la derecha otra vez, vuelve a errarlo. Y el golazo, en cuanto a la barrera. Ahí pasó la pelota. Donde el espacio que dejó la barrera, ahí pasó la pelota. Y ahí se supone que debió haber estado San Martín. Pero no estuvo, no reaccionó. Fue muy violento el disparo de Golosito, eso es cierto. Y cómo celebraba su pequeño hijo en la tribuna. Además. De Golosito. Fíjese que el mérito de la barrera abierta es que el arquero puede ver la pelota. Y al ejecutante. Ahí llega Néstor Conchera, Salvatapia. Y está en el medio del arco. Y está en el medio del arco. Así que, pero es que le pegó muy bien Golosito. Y yo escuché a San Martín que decía que le han hecho pocos goles de tiro libre con ese sistema. Aquí una llegada de Vargas. Espectacular Carraseo. Y repito, muy buena actuación de un hombre que ha ido levantando su rendimiento, Marcelo Carraseo. Fue cambiado faltando 7 minutos y salió bajo una ovación, lo que había sido bastante esquivo para Carraseo en San Carlos de Apoquí. San Martín. Y aquí hay una muy buena pared para Barría. Fíjese que José Luis Díaz no la quiere tocar porque cree que va a... No, eso fue increíble porque el único lugar donde no podía José Luis Díaz tomar la pelota era donde salió. Era Barría el que dio el tiro en el palo. Sí, exactamente. Ahora, una parecida a Osorio. Y Ríos se la encuentra un poco ahí a Conchapié. Y conchola muy bien San Martín. Con pierna derecha le quedó a Ríos. Fue entretenido el partido porque Audas tuvo oportunidades. Católica hizo cosas interesantes. Obvió las ausencias importantes. Este era el gol de la fecha. Cómo se la pone Corosito. Templadito, ¿ah? Como dice. Y el voleo de Rodrigo Ríos. Un partido entretenido en San Carlos. La gente creo se retiró conforme. Y acá una doble atajada excelente etapa. Una y esta increíble. Y la vuelve a sacar. Primero Mancini. Y después José Luis Díaz. Ahí está. Esa que era la de más valores. Esa es la mejor. Esa es la mejor. Y termina el partido en ese momento. Gana Católica 3 a 1.